Hola amigos, y vamos a hablar de los pollitos. Estos son cuatro pollitos de gallina, de los que fueron abandonados en el aeropuerto Madri Barajas. Queríamos repasar un poco cómo han sido sus cuidados. Ahora mismo, ¿cuántos días tienen? 11 días. 11 días, según los cálculos. Entonces, bueno, queremos repasar hoy el tema de la alimentación, el calor, cómo se medicaría día oral y día inyectable y otras consideraciones para que el que se encuentre en estas guisas pues tenga ayuda para realizarlo lo mejor posible desde el día 1. Ya están creciditos, ¿cuánto pesan? Pues ahora pesan todos en torno a los 90 gramos. ¿Y qué comida tienen desde el principio? Desde el principio tienen la comida starter para pollitos, que es un pienso compuesto que es el que se usa en la industria para que coman desde el principio, pastas de cría, semillas, un poco de papilla, gusanitos secos y su agua, siempre un bol donde no puedan meterse y mojarse. Y bueno, un rambito a modo nidito por si quieren estar cómodos. También les vamos añadiendo fruta como la sandía que les encanta, melón, tabate. Siempre recordamos que les ponemos, por ejemplo, verdura y fruta una vez al día porque la base fundamental de su alimentación tiene que ser más grasa, proteína, hidrato que le ofrecen más los alimentos sólidos. Cuando le pongamos la fruta y la verdura, si se moja el lecho, pues rápidamente después se retira y para que puedan estar sequitos. En este caso, ¿cómo están? ¿Cómo les proveemos de temperatura a estos cuatro nanitos? Claro, este es el caso más sencillo cuando disponemos de una unidad de cuidados intensivos donde la humedad y la temperatura están controladas. Ahora ya están a 29 grados, han estado a 31 porque ya están haciéndose mayorcitos y ya sabéis que hasta el día 14 no termorregulan y tenemos que proveerles de calor. Y después también, hombre, conviene proveerles de una fuente de calor aunque no sea tan intensa para cuando les aprezca estar a gustito. Y llevan aquí los 7 o 8 días que están en la enfermería, no han salido de aquí. Como detalle, como veis, el lecho es papel de periódico y de cocina, lo que siempre utilizamos por un motivo. Si usamos virutas y pajas, para empezar se va a meter todo dentro de la comida y además no vamos a poder vigilar el estado de las disposiciones que tenemos que ir controlando varias veces al día. Estos enanitos no han salido de aquí en todos estos días y la siguiente etapa, cuando crezcan un poquito más, pasará a una estancia más grande con otro tipo de calor que luego lo hablaremos. Bueno, pues vamos a ver consideración de cómo tenemos que cuidar a los pollitos menores de un mes, los pollitos huésfanos que no tengan mamá. Vamos a hablar primero de la alimentación. Como hemos dicho, tenemos dos opciones, ¿vale? O alimentar con comida de arranque de pollitos, que suele tener, para las tres primeras semanas se utiliza y suele tener 20% de proteína, 4% de grasa, hidratos de carbono, pero esa es su relación proteína-grasa, que siempre la miramos y ya está compuesto, es bastante barato, unos 3 euros el kilo y básicamente le añaden las vitaminas y minerales más básicas que puedan necesitar. ¿Qué problema tiene este pienso? Que no es adaptivo y es un aburrimiento. Sí, pero tenemos todas las opciones, o utilizar este pienso, ¿vale? Que es el que se usa en general y te olvidas porque ya está en principio balanceado, o intentar hacer alimentación natural. El problema de alimentación natural es si no lo vamos a hacer, no la vamos a hacer completa, ¿vale? Entonces, como base, nosotros que sí que utilizamos la alimentación natural o una combinación de ambas, pues siempre vamos a disponer no solo de una cosa, sino de todas ellas, porque si no, no es completa. Pues vamos a disponer siempre de pastas de cría, ¿vale? De las que se preparan para aves, sea, por ejemplo, esta de palomas, que como veis es de fácil digestión, puesto que es casi polvo, migajas, como lo llaman en la industria. Más grasa y proteínas que el starter. O esta, que es para otro tipo de aves, tipo loros o canarios, ¿vale? Esta es blandita porque así, los temas ya desmigajados, los pollitos los digieren más fácilmente, que es lo que queremos. Pero nosotros también, desde el día uno, también añadimos una mezcla de lo de siempre, mistura de canarios y de periquitos, puesto que efectivamente los pollitos pueden perfectamente, como harían la naturaleza, digerir semillas completas. Y luego vamos a complementar, si queremos más proteína y además les gusta mucho y motiva, con gusanos deshidratados, a ser posible, y ya pasaríamos al tema de las verduras, que es un complemento. No es lo único que tienen que tomar, porque si no, crecen más despacio. Pues les gustan mucho los guisantes cocidos, los cachitos de melón, como veis, se recorta un triangulito para que se mantenga estable y no se mojen los pollitos y lo puedan comer con facilidad. También les gusta la pera. El tomate partido por la mitad. El tomate partido por la mitad, para que si lo coman las semillitas, que es lo que más les atrae. Y bueno, así lo básico, también luego cuando se hagan... Un poquito de hoja verde. Sí, un poquito de hoja verde, cuando se hagan más mayorcitos, a partir de la segunda semana o cuando ellos ya lo toleren, o incluso la tercera, podemos añadir otras misturas, como la de perdices que tenemos aquí. Y bueno, poco más, pero lo importante es decir que, como habéis visto allí, si vas a tirar de alimentación natural, tienes que proveer todo, las pastas de cría, que hay otras insectivos muy ricas, que son así como negras con mosquitas y demás, o las de palomas o loros, y también el grano, y tienes que complementarlo todo. Lo que no vas a hacer es decir, bueno, voy a alimentar con cualquier cosa un monoalimento, pues eso no es adecuado. Si bien lo más adecuado es disponer tanto de pienso de starter, semilla de canales y pericos, que no cuesta nada encontrarla, una pasta de cría, y luego irle añadiendo también fruta y verduras, y entonces el animal se verá muy motivado, porque irá eligiendo lo que le apetece en cada momento, y comerá sin problemas. Pero bueno, ahora vamos a ver, cómo vamos a vigilar, que de verdad la alimentación está siendo adecuada. ¿Cómo vamos a ver que nuestros pollitos están creciendo bien? Aparte de ver que están animadísimos, y que las deposiciones son correctas, les vamos a pesar todos los días. Pues les vamos a pesar, por ejemplo, mañana y noche. Por la mañana es posible en ayunas, pero tener a esta gente en ayunas... Pues este gordito ya pesa más de 100 gramos. Tener a estos pollitos en ayunas es muy difícil, porque cuando tú te has querido levantar, ya se han comido medio bol. Entonces, bueno, siempre tenemos que considerar más o menos 5 gramos para el que haya comido más o menos ese día y tenga el bucho lleno, ¿no? Entonces los vamos a ir pesando, pero ¿cuál es la clave también de pesarlos? Que como veis, cada uno está marcado con un color. Amarillito, negrito, blanquito. Queda más sencillo porque tenemos 4, pero si tuviéramos 40 nos tenemos que inventar un sistema con espadadrapo y bolín de leble, bridas, lo que sea, que luego retiraremos cuando vayan creciendo para saber quién es quién e ir anotando en un cuaderno sus pesos de mañana y de noche, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta que puede estar el bucho lleno y restamos más o menos 5 gramos. Entonces, el peso es lo que nos va a indicar si estamos alimentando adecuadamente, pero no solo van a no engordar, por ejemplo, porque estemos alimentando mal. También tenemos que considerar que pueden estar enfermos puesto que tienen el sistema inmune apenas desarrollado y puede que en el traslado, la orfandad o lo que sea hayan cogido patógenos o hayan enfermado de otra manera. Entonces, lo primero que vamos a fijarnos siempre es que la respiración no esté forzada, no se desnote la respiración y las deposiciones, que tienen que ser marrones, con blanco y consistentes al ser posible. Si no, ¿qué vamos a hacer? Por prudencia, llevar un lotecillo de deposiciones en un albal al veterinario o al propio pollito, si podemos trasladarlo, de manera segura, para que miren en un crópológico si tenemos coccidios, parásitos o qué está pasando. Además, si podemos mirarles con una citología de buche, que es meter un bastoncillo, ver la flora del buche para ver que no hay hongos, que no hay tricomonas y demás, pues también mejor. Porque con esos dos chequeos, que son bastante económicos, podríamos tener más o menos una certeza de que nuestros pollitos no necesitan medicación de la básica para unos pollitos tan pequeños. ¿Y de manera preventiva si podríamos desparasitarlos? ¿Cómo hacemos con todos los animales? Bueno, siendo tan barato un control de deposiciones, no hace falta desparasitarlos si podemos controlar las deposiciones, pero sí, no pasaría absolutamente nada si, por ejemplo, vemos que echan lombrices, desparasitarlos, evidentemente. Entonces, bueno, pues eso, hemos dicho entonces, deposiciones, respiración y pesaje. Tres maneras de control de que todo está bien. Pero no solo de la comida viven los pollitos. ¿Qué pasa? Vamos a hablar ahora del tema del calor, porque los pollitos menores, ¿de cuánto? De 14 días no termorregulan, eso es. Si no les proveemos una temperatura entre 28 y 30 grados, 30 grados al principio, y vamos bajando hasta 27-28, a los 14 días se van a morir igual. No solo por comer, entonces, pero bueno, antes de pasar al calor, ¿qué vamos a poder añadir en el agua? También lo vamos a ver. Primero, antes del calor. Un segundo. Bueno, pues nosotros en el agua siempre a los bebés, porque mal no le hace nadie, de cualquier especie, añadimos probióticos y prebióticos, tenemos allí varios modelos, también para aves, evidentemente. Me gusta mucho. Y luego que también podemos añadir. Le vamos a añadir. Fantástico. Y vamos a añadir, pues hay muchos tipos de vitaminas, tenemos la Red Cell, da un poco igual el modelo y la marca, ¿vale? Hay muchos modelos de vitaminas, normalmente todos son muy parecidos en su básico, y van variando algunos de sus componentes. Es muy importante también tener un complejo, no solo vitamínico, sino también de minerales y oligoelementos, que bueno, eso ya tendríais que buscarlo para aves específico, por si en nuestra alimentación hay algún déficit y poco más. En el agua podemos echar, con moderación y si hace falta, vitaminas, vitaminas y minerales, y también probióticos y prebióticos. Y los primeros días, si tenemos diarreas, añadimos electrolitos. Los pequeños, pues electrolitos para... Y luego siempre tenemos aquí a mano, pues los famosos electrolitos vitaminados con aminoácidos y de estrosa, por si es necesario darle a los pequeños, y bueno, y los sueros de los modelos que tengamos, por si también lo necesitamos. Bueno, pues antes de pasar a ver el calor, es verdad, vamos a ver cómo podríamos darle de comer a un pollito, si no comiera solo, antes de pasar a ver el calor. Vamos a suponer que no están comiendo, que los tenemos que medicar, o que los tenemos que limpiar, pues aquí tenemos un cubito, donde los vamos a ir guardando, para que no se... Enseguida van a intentar saltar, entonces... Un cubito que se tapa, y así podemos meter a todos, y luego ya... ¡Oye! ¡Qué rebelión! Y luego ya los vamos sacando y medicando, o lo que sea, y podemos limpiar su casa, sin que se nos escapen ni nada. Entonces vamos a coger a uno, tenemos a uno, entonces, ¿cómo se le medicaría? Tenemos azulito. Azulito. Azulito, que es el que nos está comiendo. Imaginaos que tiene que tomarse una medicación, que viene en pastilla, pues tan fácil como abrir, meter para adentro, y ya está, y cerrar. Siempre van a gritar, porque los pollitos ya sabemos, que desde el día uno comen solos, no están acostumbrados, a que nadie les ponga nada en la boca. Por ejemplo, que le quiero dar una semillita, lo mismo, se fija así el pico, con los dos dedos, la cabeza un poco para arriba, se tira para adentro, ya está. ¿Vale? O sea, como siempre, la mano izquierda, para diestros, fijas el pico, la abres con la derecha, y ya está, ya lo tienes fijado, enclavado abierto, y para adentro. Ahora imagínate que quisiéramos darle una medicina oral, o papilla. Pues aquí simulando, con vitaminas, porque no necesitan comer, porque han comido solos, al principio veremos que en el buche cabían 0,5 mililitros, ahora cabría más, y se usa como siempre la jeringa de un milito de insulina. ¿Veis? Ha pasado hasta el buche, y aunque parezca muy grande, esta misma jeringa cabe el día uno de vida, que nos da un poco de apuro, porque nos da que es muy duro, no sé qué, el mismo diámetro, le ponemos una sonda, y, bueno, recordemos que los pollitos, te lo hallamos así, hay un vídeo específico sobre pollitos de gallina, a ver sus pollitos de paloma, aquí es mucho más pequeñito que los pichones en comparación, comen muchas veces en pequeñas cantidades, no le vamos a dar una barbaridad, ya linkaremos ese vídeo, donde se habla de las diferencias. Podríamos como mucho usar una jeringa de dos, tres, pero con la de uno va muy bien, y ¿dónde está el buchecito? Pues está a la derecha del pollito, una bolita que vemos aquí, a la derecha, esta es la bolita, y no es más grande que eso. No, cabrán como mucho ahora mismo, tres, cuatro mililitros, así, pero ellos comen solos, beben solos, así que iríamos de poquito en poquito. Ante la duda le damos poquito, muchas veces no explotamos buches, no, y menos minibuches de pollito, que no son, no tienen la capacidad de almacenaje, que tienen los pichones de paloma. Eso es. Ya están falándose. Bueno, pues no a soltarse, porque así duermen los pollitos, todo tirados, como el platuz, al cuerpo a suelo, cuerpo a tierra. Bueno, es que se nos ha olvidado decir, el saco vitelino, los dos primeros días de vida, tienen todavía energía de reserva, ellos de emergencia, que traían desde el proceso embrionario, por lo cual pueden estar, hasta dos días sin comer, cuando nacen, si bien muchos empiezan a comer día uno, no hay mayor problema, pero bueno, hay ese pequeño margen, que les da la naturaleza, para que vayan espadulando, y encontrando comida. Pero claro, una vez que se gasta esa reserva, que además es variable, según el pollito, pues ya, pues tenemos que comer. Bueno, pues bueno, fuentes de calor, las más habituales para pollitos, son las lámparas, ¿vale? térmicas. Esta, como veis, es una lámpara de hilo, simplemente da calor, entonces, cuando tenemos una lámpara, que solo da calor, tendremos que aportar, con otra lámpara, la que dé la luz, entonces, hay bombillas combinadas, que dan calor y luz, que son las que os recomendamos, ¿esta solo da calor? Tendremos que aportar. Esta es muy grande, en general, esta sea para un chenil, más que para un habitáculo chiquitito, de pollitos, pero, ¿y cuál es el tema? Si tenemos una fuente, que no es homogénea, en una estancia, ¿qué va a pasar? Los pollitos, imagínate que tuviéramos cinco, pues se van a poner aquí debajo, ¡qué frío! Vale, ¿qué pasaría si tuviéramos 50 pollitos, y solo una única fuente de calor? Se van todos a amontonar, y se van a poner unos encima de otros, por lo cual, unos pollitos van a aplastar a otros, en general, los más débiles, van a quedarse abajo, y si tienes fuentes de calor, que no distribuyen el calor, uniformemente, por un habitáculo, lo que tienes que hacer, es separar a los pollitos, por grupos de máximo, lo que quepa debajo de la lámpara, porque si no, todo lo que no quepa debajo de la lámpara, y no reciba el calor, va a ser una montaña de pollitos, por consiguiente, apilamiento, y muerte de pollitos por aplastamiento. Entonces, en función de los pollitos que tengamos, tenemos que tener varias fuentes de calor, o un calor distribuido, para que no se apilen, no mueran por aplastamiento, o no se queden fríos, los que se queden fuera de la lámpara. Esta es la más tradicional, que se utiliza, luego la siguiente, sería la placa, lo que se viene denominando criadora, se llaman así, entonces, ¿qué pasa? Esta simplemente es una placa calefactora, que lo que les gusta a los pollitos, es recibir el calor desde arriba, como se lo daría su madre, entonces, regulando la altura de las patas, en función de la edad de los pollitos, pues van a tener más o menos calor, siempre que estemos hablando de calor, como estamos midiendo la temperatura ambiental, necesitamos un termómetro ambiental, que no es lo mismo que el termómetro digital, que necesitaríamos para medir, por ejemplo, la temperatura rectal de los pollitos, corporal, entonces, ¿cómo vamos a saber la temperatura adecuada? Pues, teniendo el termómetro, si no está homogéneo, debajo de la fuente de calor, para saber si está alta, si está baja, o si no es suficiente, o estamos achicharrando a los pollitos. Claro, no se puede enfriar, pero tampoco se pueden achicharrar y cocer vivos. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues, tenemos el típico saquito de semillas, que la verdad es que no valen para mucho, porque dan un calor muy poco intenso y muy local. Tenemos la típica bolsa de agua caliente, que siempre tiene que estar de pie, porque si vuelve, abraza a los pollitos, pero lo malo es que dura, también es demasiado local, se tienen que pegar mucho, y dura un par de horas caliente como mucho, luego ahora han sacado esto, que es un poquito mejor, las dos opciones anteriores, de semillas o bolsa de agua caliente, que tiene una resistencia dentro, es uno nuevo, y sí que dura bastante el calorcito local, y se podrían poner encima. Se usa esto mucho para gatitos bebé. Claro, y también el clásico para perros y gatos, que es la manta eléctrica, que también mantiene una temperatura local, agradable, pero no ambiental. Hombre, si usáramos estos utensilios más caseros, pues evidentemente encima ponemos una mantita o algo, porque hay que ir cambiando el lecho. Claro, y hay que ir vigilando que tenemos una fuente local, también podemos utilizar un radiador de aceite, bueno, cualquier otra medida para subir la temperatura ambiental, aunque la focal que estemos utilizando, sí que sea adecuada, pues seguramente el ambiente la tengamos bastante baja. También si les metemos en un cuarto o en un baño, se pone un radiador de aceite y se mantiene la estancia a 28-29 grados, toda la estancia pues también valdría. Entonces, ¿dónde van a estar estos pollitos cuando crezcan? Que te lo enseño. Cuando crezcan, en pocos días, los pollitos van a pasar, cuando tengan 14-15 días, a esta, esta es nuestra enfermería de roedores y ahora también de pollitos, ¿y qué pasa? Es bastante cerrada, por lo cual va a mantener el calor, ya tienen más espacio, se les vigila muy bien, y aquí es donde van a estar con su temperatura ambiental midiéndola adentro. Al ser una hornita más o menos cerrada con su ventilación, el calor se va a mantener, que es lo que queremos. Os linkamos los vídeos de otros pollitos que han pasado por la enfermería, donde podéis ver que ya les echamos un poquito de heno, les ponemos una cuevita para que se refugien con forro polar, y bueno, en esta estancia pues ya pueden escarbar y hacer un poquito su vida, y estar otras dos, tres semanitas mientras crecen, porque es muy, muy peligroso sacar a los pollitos sin su mamá, sin su mamá gallina, a campear o a lo loco a un corral, para que se los coma cualquiera o se pierdan o les pase algo. Entonces, bueno, hay que proteger a los pollitos pequeñitos, porque son presa fácil y muy delicaditos. Y ya para acabar, el review sobre el agua, ya sabéis que tienen que beber, tienen que tener el agua 24 horas al día a su disposición. Limpia y fresca. Limpia y fresca. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el problema del agua cuando tienen menos de siete días? Que si el pollito se moja, se pone malo y se puede morir. Entonces, los bebederos vienen adaptados a que a medida que los pollitos crecen, tengan un bebedero más amplio. Pero para empezar, tendríamos, cuando son muy pequeños, tendríamos que empezar, por ejemplo, con uno grande de conejo, que algunos pollitos aprenden y podrían utilizarlo. Pero hay que tener cuidado si no aprenden. Si aprenden, lo pueden usar y es muy seguro. Si no, estos, que se anclaría a algún sitio así, un poquito, lo anclas a una madera, para que quede a una altura muy pequeñita, y beban de aquí, por lo cual es difícil que el pollito se meta, y si se mete casi no se moja, ¿vale? Nosotros solo usamos en enfermería tacitas. Usamos tacitas, que son las que usamos en general para los ratones, algo más pequeña que esta, para que el pollito no entre dentro y no se moje. Es decir, este no nos valdría, porque se mete el pollito y se moja. Bueno, dentro de unos días ya sí pueden tener esta. Claro. Y ya cuando sean mayores, pues como siempre, una taza normal, para que tengan agua. Y los bebederos que venden comerciales, pues por ejemplo, este era medio adecuado, pero a partir del quinto día, puesto que aquí todavía se podían meter, este lo mismo, también aquí puede entrar el pollito y mojarse, pues son un poco delicados, a no ser que haya mucho espacio y supervisión, siguen siendo algo peligrosos, por el tema de que pollito mojado, pollito enfermado, y luego a medida que ya crecen, pues evidentemente se van a vender estos, que ya son casi de gallina adulta, donde pues bueno, por aquí beben y... Bueno, ya una vez que son jovencitos o grandes, pues ya pueden pasar a tener boles, boles, bañeras... Cuando son adultas o para que no se metan, y lo puedes poner cuando son más chiquititos, para que beban así y no quepa el pollito. Bueno, y todo tipo de bebederos, todo tipo de condición, lo importante es saber que vamos a ir cambiando el bebedero según las etapas, para que sea seguro y tengan la suficiente agua limpia y fresca que necesitan. Bueno, Bárbara, antes de acabar y ver a Jacinta con este pollito para que veamos cuánto va a crecer, cuéntanos, porque dentro de que estemos a favor o en contra o mil historias de la explotación animal o comercialización o consumo de carne, huevos y demás, ¿cuál es el kit de la cuestión al respecto de estos pollitos? Claro, independientemente de la alarma de que se abandonaran 26.000 pollitos en barajas a su suerte a morir de hambre y frío. ¿Cuál es el problema subyacente de este punto? El drama de la carne de pollo o los huevos de gallina, el punto importante en el que se está focalizando este evento es el transporte de animales vivos. No sé si conocéis que en Europa lleva años luchándose por la prohibición del transporte internacional de animales vivos por el grupo, sobre todo Eurogrupo por los animales, Eurogroup for Animals. Entonces, básicamente, vendría a ser que en lugar de transportar animales vivos en distancias largas internacionales, se transportan pues ya en su forma comercial de empaquetado. Muerto. Muerto, pues porque durante el transporte pasan este tipo de cosas, que es un sufrimiento adicional en un número muy elevado. No sé si recordáis las ovejas que se ahogaron hace poco por ahí, también 12.000. Cerca de Australia, yo creo. Cerca de Australia, 12.000 ovejas ahogándose en el transporte internacional. Bueno, en fin, que dentro de estos puertos y aeropuertos salen bastantes animales en lotes de miles para ser criados o sacrificados y consumidos en otras partes del mundo. Y sería muy importante para los animales que se prohíba el transporte internacional de animales vivos. Por esto que además es absolutamente innecesario. Bueno, aquí queríamos coger al oso, Jacinta. El oso Jacinto, que es una gallina de puesta de tamaño medio, no es grande. Y aquí tenemos al pollito. ¿Qué pasa? ¿Cómo podríamos saber si este pollito es una gallina de puesta? Pues hay tablas como los rescatos. Bueno, evidentemente los pollitos de gallina que vamos a encontrar son de las razas que se comercializan, sean de puesta o sean prohibibles de engorde. Pues en función de lo que va engordando nuestro pollito, vamos a poder saber si es de puesta de huevos o de engorde. ¿Vale? A no ser que esté enfermito, entonces tenemos problemas de peso y tal. Y, hombre, evidentemente cuando crezca lo averiguaremos. Pero es por si lo queréis saber. En fin. Bueno, la diferencia va a crecer mucho este pollito. Ya sea de puesta o de engorde. Menos los broilers. Bueno, pues aquí. Cuidado. Pues nada, vamos a devolver a Azulito que le ha tocado hoy toda la china gorda. Devolvemos a Azulito con sus hermanos. Entonces recordemos, súper importante para pollitos menos de 14-15 días, la temperatura adecuada entre 28 y 30 grados, la alimentación adecuada y estar muy pendientes. Y, bueno, esperamos que los consejos que os hemos dado de la alimentación, temperatura y demás sirvan para que podáis sacar los pollitos rescatados adelante. ¡Suscríbete al canal!